¿Nuevas escenas reveladas de Sonic 3 la película y nuevo tráiler oculto? No, no, no hablo del supuesto tráiler del cual habíamos hablado hace algunas semanas, sino que hace pocas horas acaba de ocurrir algo misterioso. Jaja, Claudio, ¿no era que dejarías de subir contenido de Sonic 3? Eh, Sonic, me parece que tenés una falta importante de comprensión. Dije que no subiría nada hasta que haya algo realmente importante. ¿Me estás diciendo que hay algo importante? ¡Exacto! Y en este video te lo contaré todo. Primero lo primero, ¿se acuerdan del video oculto de Sonic 3 que había en la cuenta oficial de Paramount? Bueno, gracias a la comunidad, se supo que solo era el video donde mostraban a los personajes en diferentes partes del mundo. Sí, sí, ese mismo que mostraron antes del estreno del tráiler oficial. Hasta ahí, todo bien, todo correcto. ¿Verdad? Pero, si te digo que hace algunas horas se acaba de actualizar la página con otro video oculto. Esta vez, no hay forma de justificarlo. Parece ser que se viene algo nuevo. ¿Podría ser un adelanto? ¿Un tráiler? ¿Una promoción? ¡Cualquier cosa! Algo se viene, chicos. O mejor dicho... ¿Ya se vino? Sí, sí. Hace pocas horas se acaban de revelar nuevas escenas de Sonic 3 la película. Pero antes, quiero contarles algo sobre Shadow. Se acaba de saber que la voz original, Keanu Reeves, no solo doblará al personaje, sino que realmente le dará la esencia de este, ya que se comentó por varios medios de noticias que el actor hizo una investigación profunda sobre Shadow. Y esto lo dijo el mismísimo director de Sonic 3. Apreció y leyó el guión para prestar su voz a Shadow. Él realmente quería crear una versión muy fiel del personaje y realizó una investigación. ¡Pumba! No solo tendremos a Shadow como personaje, sino que lo tendremos con toda su esencia. Pero bueno, vamos que vamos a lo que vinieron. Se revelaron nuevas escenas de Sonic 3 gracias a las redes oficiales de Paramount. Todo esto con motivo de Halloween. En estas nuevas escenas, se pueden ver a Shadow diciendo ¡Bú! ¡Bú! Y también a Knuckles, Tails y el agente Stone asustados. ¡Bú! A ver, a ver. La escena de Tails y Stone ya se había filtrado de cierta manera hace algunos meses, pero obviamente de manera totalmente ilegal. Así que ahora que al fin fue revelada, les contaré de qué va. Al parecer, Tails colaborará con Stone para investigar un poco más sobre Shadow. O al menos eso es lo que parece, ya que se encuentran en el laboratorio abandonado. Por último, como nueva escena, tenemos a Sonic junto a sus amigos atados, tal cual los vimos en el tráiler. Pero esta vez junto a un diálogo que dice que ahora realmente tiene miedo. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a estas nuevas escenas? Chicos, por acá te dejo otro video que no te podés perder. Y sí, es un poco serio. Sí, claro. Y sí, claro. O más allá adelante.